En Paraná vamos a encontrarnos con 19 boletas en el cuarto oscuro. Hay una oferta importante de los partidos. ¿La capacitación en qué está basada fundamentalmente? La capacitación es para autoridades de mesa y también nos interesa que vengan los que van a ser fiscales partidarios como para que también tengan un poco, digamos, se informen cómo es ese día el acto eleccionario, digamos, desde las 8 de la mañana hasta el escrutinio definitivo. Los fiscalizadores que, bueno, justamente están a cargo de controlar todo, que tienen que conocer cómo es el procedimiento, sobre todo para denunciar o para velar porque todo se dé correctamente. Bueno, esa es la función que les otorga a los partidos. Nosotros lo vemos más como colaboradores de la autoridad de mesa. Es decir, la autoridad de mesa va a ser la que defina en el momento todo lo relacionado con la elección, con el acto eleccionario y los fiscales sí, por supuesto, tienen esa función, pero a nosotros nos interesa tomarlos más como colaboradores de la autoridad de mesa. Bien. Y en lo que hace a las personas que vienen, son muchas, hay una obligación a venir. Tengamos en cuenta que también es una capacitación remunerada. Es una capacitación que se les paga, exactamente. Hasta ahora venimos con un promedio de 150, 200 personas por día y se incrementó el fin de semana pasado y según los capacitadores que son de la Secretaría Electoral Nacional, que son los que capacitan en todas las elecciones, que tienen más experiencia en el tema, nos han dicho que generalmente el viernes, sábado, anterior, el día anterior a la elección, es el día que más gente viene. Es decir, dejan para último momento, seguramente por cuestiones laborales, por, bueno, se organizan así, pero sí, ese es el día de más gente acá en la capacitación. Pero ven el fin de semana, digamos, para esta actividad. Sí, 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 sí. Están previstos, bueno, el sábado también, los tres turnos a las 10, a las 13 horas y a las 16 horas. Y bueno, y si tenemos mucho caudal de gente, seguramente haremos uno más ese mismo día. Bien, en lo que hace a la elección anterior y esta, no se modifica nada, digo, en este adelantamiento, ¿qué es lo que han tenido que rever? O bueno, ha habido un trabajo mucho más importante por parte de la Secretaría de la Provincia. Bueno, esta elección en realidad al desdoblarse, digamos, la competencia de toda la elección es del Tribunal Electoral Provincial, que a partir de un convenio que se hizo con el Ministerio de Gobierno, con la Secretaría Electoral Nacional, son quienes colaboran con la elección. Este es un trabajo en conjunto esta vez, pero sí, la elección le corresponde al Tribunal Electoral.